Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de Kike y Nair que bailan el perdedor de aventura Y bueno, es un vídeo del 27 de junio de este año, o sea que es de hace bastante poquito Me lo pusieron en el canal de Telegram, mis queridísimos suscriptores del canal de Telegram, que desde aquí os mando un saludo a todos Si tú también quieres estar en este canal, pues simplemente tienes que ir al enlace que dejo en la descripción de este vídeo Para enterarte de más cosas y de pasarme vídeos y así yo lo reacciono, compañero Bueno, Kike y Nair, estilo muy sensual, muy suavecito, me sorprende que bailen una canción de aventura Para nada me los imagino bailando este tipo de canciones, me los imagino más bailando canciones con remixes que sean lentitas y tal Así que vamos a ver qué nos espera en este vídeo de Kike y Nair No os hago esperar más, mis queridísimos bachateros, dentro vídeo Uh, ahí está Nair, una diosa de la bachata Ojito, eh Van bien, en cuanto a ropa digo, porque los dos llevan maqueros, pero la parte de arriba es como muy libre, ¿no? Como que no llegan a ir conjuntados del todo Porque él va como con una camisa así guay, ya va con un body pues muy luminoso y tal Bueno, no está mal, no está mal Ella zapatos negros, el zapatillas blancas Tío, eh, ¿quién ha editado el vídeo así de mal? O sea, fijaos como hay todo el rato como una especie de zoom hacia atrás Ah, ve, zoom Y zoom Y zoom Y ahora otro zoom Tío, qué dolor de cabeza Otra vez Uh Oh, yeah Ojito Me han parecido muy guay que se hayan comido los golpes Pero hayan clavado la energía Fijaos aquí Pam, 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 pam Yeah Ojito, y ese pasito me ha parecido súper chulo O sea, se juntan aquí Fijaos La hecha para atrás Se juntan y ondita Yeah Uh Cómo ha molado Ese ron ¿Podría ser un ron de ya? Más o menos, sí Oh, yeah Fijaos que incluso aquí Aquí Kike Ha marcado unos golpecitos Que hay en la canción con la cabeza Yeah Esto no se los ha comido tanto Pero bueno Oh, sí Y casi que Casi coincide ahí La subida de la cabeza Con el Pirin Oh, Nair Cómo se sabe la canción Y la va cantando, eh Fijaos qué bonita Su expresión De la cara Oh Nair Madre mía Cómo me lo vendes Oh Dímelo, Nair Uh Ojito Musicalidad Oh Uh Qué chulo eso, tío Es que veis aquí Que parece que tiene una fuerza De un gigante de 3 metros Y es que con Nair Como que puede Peso pluma Yeah Oh ¿Veis? Y cómo De estando En esta posición Fijaos De aquí Como narices La levanta y pum Y la pasa a un fondo Boom Es que fijaos que la pone de pie Él solito ahí tirando Pum Nada Y la posición De Nair Espléndida Ya lo sabemos Es una diosa De las líneas Que respeta muy bien Sus posiciones Espléndida Oh Sí Ahí se ha coincidido Con ese Pim Pim Oh Oh Oh, madre mía Aquí me parece que no han clavado nada Pam, 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 pam O sea, lo ha hecho bien Porque lo ha intentado Y las marcaciones han sido súper pequeñitas Y en la edición de vídeo Me cago quien lo haya editado Porque es que está con el zoom Para dentro y para afuera Y no se ve bien como bailan Fijaos que aquí hay un zoom ahora Y otro, y otro Y es como, tío No he visto nada Oh, han vuelto a clavar ese pin Lo vemos, lo vemos Pin Yeah Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Pam, pam Ah, ah Ajudo, fijaos que como en una parte Como que lo ha clavado Kike Y luego lo otro lo ha clavado Nair Kike Pam, pam Pam, pam Nair Pam, pam Yeah Oh, mamá Y Y No, 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 no Oh, Dios, lo que acabamos de ver Es que encima, fijaos que lo clava Hay un pin Y lo clava cuando acaban de girar ¿Quién más? Pin Oh, mamá Oh, mamá Es así demasiado top Nada, un cambrecito para acabar Y ale, todo el mundo gritando Enloqueciendo Nada Eh, una pasada Kike Inair Espero que os haya gustado mucho Hemos visto a Kike Inair Saliendo de su zona de confort Diría yo, bailando aventura Un tema un poquillo raro el que era Porque no sé si era un remix o algo así Pero ha estado muy chulo La verdad Han clavado algunos golpecitos Que no se escuchaban mucho Había otros claros que los interpretaban De otra manera diferente Así que Espero que os haya gustado mucho Que le deis al botón de like Que le deis al botón de suscribirse Eh, por ahí En la descripción del vídeo Tenéis cosas que te interesan Como el canal de Telegram El canal de Twitch Y nada más Mis quisimos batateros Espero que os haya gustado Que hayáis pasado un buen rato No os olvidéis de ser felices Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao